If you don't complain with us, then we will kill you Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver videos de fantasmas que involucran niños. Ya sea que el niño aparentemente ve un fantasma o simplemente está cerca de lo que parece ser un fantasma o algo paranormal. El primer video es de una familia que se muda a una casa nueva y la mamá logra captar a su hijo con lo que parece ser una nueva amiga. Oh, Dios mío, no. ¿Qué? Ok, pareciera que la mamá notó que su hijo estaba actuando un poco extraño, entonces decidió grabarlo y logra captar este momento en el que el niño dice La encontré, como si estuviera jugando escondidas o algo así con alguien que no está. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué harían en esta situación. Podemos notar que todavía no terminan completamente la mudanza, así que a lo mejor están a tiempo de arrepentirse. Pero ustedes cuéntenme qué harían y qué opinan de este video. El siguiente video es de una baby cam o cámara para bebé que logra captar un momento muy aterrador para una niña. Ok, en este video vemos a una niña muy asustada en su cama o cuna. Que está como que primero escuchando cosas extrañas en su habitación y después se puede ver cómo se mueve sola una mecedora que tiene ahí mismo en su cuarto. Y finalmente llega su papá muy asustado como a agarrarla porque se da cuenta de lo que está pasando y no tiene ninguna explicación. El siguiente video me pareció súper bonito. Es de un bebé con su papá fallecido. Who es that? Who's up there? A. ¿A? ¿Who is it? A. ¿Who is it? A. 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 ¿Who is it? A. A. ok como pudieron ver en este vídeo está un bebé al que le dan una foto de él con su papá fallecido y pareciera que él le muestra la foto y señala a alguien detrás de él que evidentemente no está ahí podríamos creer que es justamente su papá al que le está enseñando la foto y al que está señalando entonces me parece un vídeo muy muy bonito pero definitivamente es extraño el siguiente vídeo es de un bebé o un niño que está muy muy asustado porque al parecer algo lo agarra ok este vídeo es un poco raro no se entiende bien qué es lo que está pasando pero al parecer como pudimos ver en el vídeo se apaga de repente la luz del cuarto donde está el niño y después cuando el niño intenta salir de ese cuarto como que algo lo jala realmente no sé si sí haya sucedido justamente eso o si solamente da esa impresión por los movimientos que hace el niño con su cuerpo pero me encantaría saber ustedes qué opinan o si saben algo más de este vídeo déjenlo en los comentarios el siguiente vídeo es un señor grabando a su bebé y de repente pasa algo muy extraño detrás de él quién daba a mí a mi princesa a mí a mí lo mejor ok este vídeo tiene como un filtro que hace zoom a cierta parte de la imagen por eso se ve como un círculo y dentro del círculo podemos ver como una sombra pasa detrás de él y desaparece por lo que dice en el texto de este vídeo parece ser que no es la primera vez que les pasan cosas paranormales y pues en esta ocasión lograron captarlo en cámara y el último vídeo que vamos a ver hoy me lo mandó mucha mucha gente no sé si realmente sea algo paranormal o un glitch en la realidad o simplemente algo extraño que sucedió o algo que parece extraño y realmente no lo es pero me encantaría saber su opinión así que vamos a verlo ok por más zoom que le hice y le movía los colores iluminación y todo el vídeo no se logra ver el momento en el que el perro pasa de atrás del árbol a del lado izquierdo de la niña o sea si está muy extraño no tengo explicación para ello simplemente no se ve cuando pasa de un lado al otro pero cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios y bueno eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado mucho si les gustó ya saben que me ayuda mucho dándole like suscribiéndose compartiéndolo y activando la campanita también pueden seguirme en todas mis redes sociales y si quieren nos vemos en twitch gracias por el vídeo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo bye